Saludos para tres amigos, muy sinceros, muy allegados a mí, a mi vida, a lo personal Un gran amigo que aún no conozco en persona, pero ya me demostró que es amigo, sincero Guillermo Garcilaso Jr., hasta el DF, gran amigo, que se ve, se siente que es un amigo de verdad Y pues para todos ustedes también, y el segundo, un amigo que conozco desde hace 20 años Que ha sido mi ídolo, que ha sido mi inspiración para Nacho Hernández Que siempre ha compartido su música conmigo y me ha pasado muchas ondas He aprendido mucho de ese hombre, del más amable del acordeón Y otro amigo que estimo mucho para mi compa, el alegre Miguel Villarreal Un amigo que la verdad, fino, mis respetos, directamente de San Alona Por allá en Sinaloa, a un lado de Canacán Mi amigo Miguel Villarreal, el alegre, se los encargo mucho De lo mejor, como persona, como amigo Bueno, si no sale que se asome, porque es de costumbre Dice más o menos así, dice, un, dos Dice más o menos así, dice, un, dos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!